Y nos vamos ¡Qué bonito cuando te veo, ay! ¡Qué bonito cuando te siento! ¡Qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí! ¡Qué bonito cuando me abrazai! ¡Qué bonito cuando te callas! ¡Qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí! ¡Qué bonito sería poder volar a tus lados con energía cantar! ¡Como siempre lo hacíamos dos solos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué rico cuando parezca en un hogar! ¡En tu alma dormido siempre esa! ¡Y que nunca de mí se apartará! ¡Qué bonito en tu pelo entero! ¡Qué bonito en tu pelo entero! ¡Qué bonito en ti! ¡Qué bonito en ti! ¡Y que visto allí! ¡Qué bonito en ti! ¡Qué bonito en ti! ¡ híry! ¡Híroyo! ¡Juéoló! 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 ¡Hífel man! ¡Sí! 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 Y nos vemos. Muchísimas gracias a usted. ¡Hermoso! ¡Qué bonito! 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 ¡Qué bonito Gracias por ver el video.